La ruta, te lleva por Colombia. Peto, o mazamorra paisa. Ingredientes. Maíz blanco, leche, azúcar, astillas de canela, queso parmesano, panela. Preparación. El maíz debe haber permanecido en remojo durante una noche o 24 horas, con suficiente agua. Lavamos el maíz, y lo colocamos en una olla a presión, con agua, y, las astillas de canela, a fuego medio durante 20 a 30 minutos aproximadamente. Retiramos y tomamos una porción del maíz cocido, y lo licuamos con la leche, el azúcar, y, una pizca de sal. Luego incorporamos el licuado al resto del maíz. Revolvemos y servimos caliente con panela raspada y queso parmesano. Para chuparse los dedos. La ruta, te lleva por Colombia.